Amado Dios, hoy me presento delante de ti para darte gracias por la dicha de vivir un nuevo día, un nuevo mes y un nuevo año. Gracias Padre Celestial por este nuevo año, por un nuevo despertar y un nuevo comienzo. Y desde hoy te doy gracias por las nuevas oportunidades y las nuevas bendiciones con las que tú vas a llenar mi vida. Contigo a mi lado no me hará falta nada, porque eres un Dios bueno, amoroso y misericordioso. En tus manos está mi vida, mis anhelos, mis sueños y mis propósitos. En este momento quiero entregar este mes de enero en tus manos, amado Dios. Enero es el primer mes del año y quiero empezarlo en victoria y sé que la mejor manera de hacerlo es tomado de tu mano. Por favor bendice todos los planes, los sueños y los proyectos que tengo pensados hacer durante este mes y este nuevo año. Ayúdame oh Dios a ser perseverante, a ser constante y a no desfallecer en el propósito de alcanzar las metas que has puesto en mi corazón alcanzar en este nuevo año. Te pido que seas tú quien guíe cada uno de mis pasos, para que así me lleves por valles de triunfo, dicha, plenitud y prosperidad. Por favor ilumina mi mente, dame calma en la tormenta, lléname de tu sabiduría, cúbreme con tu hermoso manto de paz y amor. Te pido que alejes el peligro y al enemigo malintencionado de mi vida. Hoy me acerco ante ti, oh Señor, con mi corazón lleno de amor, esperanza y seguro que mi oración será escuchada, para poner en tus manos mi vida, mis metas y mis ilusiones. Guíame hoy y siempre, llena este nuevo año de bendiciones, prosperidad y aleja todo mal de mi camino. Siento que en este mes grandes cosas llegarán a mi vida y que tú me sorprenderás aún más de lo que yo pueda imaginar. Ayúdame oh Dios a serte fiel en lo poco, para que cuando tú me pongas en lo mucho pueda honrar y bendecir tu nombre aún más. Amado Dios, te pido por el bienestar de mi familia y mis amigos. Extiende tu protección a ellos, cuídalos, por favor bendícelos siempre. Y si por algún motivo tuviésemos que vivir un día difícil, danos la fuerza para salir adelante y la calma para confiar en tus planes y jamás desesperar. Manteniendo la fe de saber que si tú estás a nuestro lado, todo siempre ha de salir bien. Dios mío, por favor bendíceme en este mes de enero. Derrama de tu gloria y tu bendición sobre mi vida. Desata bendición hasta que sobre y abunde sobre mi vida y sobre la vida de las personas que están viendo este vídeo. Padre amado, te pido por todos mis amigos y hermanos que también están haciendo esta oración conmigo. Permíteles iniciar este año de la mejor manera. Que todos podamos emprender este año libre de deudas, libre de preocupaciones, libre de temores y todo tipo de pensamiento que impida alcanzar tu bendición. Gracias por escucharnos Dios del cielo. Gracias por recibir nuestras oraciones y responderlas en tu perfecta voluntad. En el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén y Amén. En las manos del maestro